Hola, mi nombre es Sebastián Bello, soy mediador del Centro Interactivo de los Conocimientos. Hoy día estuvimos en una actividad en el marco del programa Barrio MIM, un programa que busca acercar a los vecinos de la granja al Centro Interactivo de los Conocimientos. En específico estuvimos con mis compañeros Catalina Morales y Jorge Plasencia en un taller que se llama Taller de Fotografía, Retrato de una Comunidad, en el cual buscamos trabajar la idea de la comunidad a través de la fotografía con la técnica específicamente de la cianotipia. Después del taller hicimos también una última actividad para que los vecinos pudieran conocer también algunas otras partes del museo, como es el generador de Van de Graaff, donde hicimos una demostración sobre el funcionamiento de la electricidad estática y qué ocurre cuando el cuerpo humano se carga con electricidad. Hoy día vinimos a aprender qué se trata la electricidad y del arte y de las fotos. Y hicimos con una foto, lo sumergimos por agua, luego lo dejamos ahí que se seque ahora y ahora vamos a ver en la foto a ver si está seca. El haber disfrutado con mis nietos, haber aprendido algo que estaba fuera de mis conocimientos pero que me gusta mucho la fotografía, me encantó. Me gustaría volver a este lugar.